Bueno, tengo entendido que han estado participando nuestros arqueros y me gustaría conocer dónde, cuándo. Sí, estuvimos el día 21, perdón, 20, 21 de diciembre en Buenos Aires en una final nacional de Juegos de Campo. Bueno, estuvimos, te referís a Abel que nos está acompañando y vos, ¿estuvieron ya con días de anticipación o se presentaron el día de la final? El mismo día, estuvimos en el mismo día, viajamos por la noche, llegamos, bueno, nos acomodamos en el hotel y ya salimos directo al campo. Y bueno, o sea que con muy poco tiempo, como para, digamos, poder descansar un poco del viaje, bueno, ya entramos de lleno en el torneo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos competidores dentro de tu categoría? Incluso recordanos tu categoría. Bueno, yo estoy en categoría recurvo olímpico y bueno, la cantidad de competidores, ya te digo, como llegamos muy sobre la hora y bueno, ya empezamos a participar, no tengo la cantidad de competidores, hubo muchos. Estimamos que bueno, que entre 60 y 70 arqueros fácilmente tiene que haber estado presente ese día. Y como es de todo el país, arqueros de todo el país, supongo. Sí, yo diría alrededor de la mitad del país más o menos. No estaba todo el país completo, pero bueno, los principales lugares donde más se destacan en la arquería estuvieron presentes. ¿Cómo te ha ido? Y bueno, yo tuve un séptimo puesto. Bueno, vamos entonces con Abel, en lo que haces de 2008, tuviste oportunidad de participar en todas las disciplinas y más también. Sí, este año yo participé de 15 torneos. Me puedo decir más o menos los resultados, pero los lugares no los recuerdo. Por ejemplo, tengo dos quintos puestos, dos terceros puestos, hay cuatro segundos puestos y seis primeros puestos. Los más importantes, un segundo puesto en la final regional de Rosario, un tercer puesto en el campeonato nacional y ranqueable que se hizo en Rosario también, que era para elegir arqueros para el equipo nacional. Ahí tercero. Quinto en la final nacional de Buenos Aires, en la ciudad universitaria de FITA. Quinto también en la final nacional en Paraná de Salón. Y ahora en la final nacional esta tercero.